No los puso la gente para eso, no los puso para hacer, para inhabilitar a la corte. Y usted dice que sí, usted dice para qué nos puso, usted determina para qué nos puso la gente. Para que sean responsables, para qué, a ver. Los diputados en fórmula le agradezco, nos acompañen a Marcela Guerra, diputada por el PRI, Marcela, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, Arturo Ávila, diputado por Morena, Arturo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todas y a todos. Gracias, Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano, diputada, bienvenida. Gracias, muy buenas noches también a toda la auditoria, a todos. Y Yolen Reventería, diputado por Acción Nacional. O Pablo, compañeros, muy buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Un gusto a los cuatro, gracias por estar con nosotros. Hay muchos temas por platicar, pero creo que es importante iniciar con lo que mañana estará discusión en la Cámara, en donde ustedes participan, la llamada reforma de supremacía constitucional. Será llevada al pleno de la Cámara para ser discutida y posteriormente aprobada. Morena y aliados han dicho que lo único que ocurrirá es blasmar lo que dice el artículo 61 en la ley de amparo, mientras que la oposición ha encendido distintas alarmas. Marcela, supremacía constitucional, mañana se votará. Bueno, primero, la supremacía constitucional, en los términos que nos está planteando la mayoría legislativa oficialista, es una reforma totalitaria y autoritaria y es inadmisible para la República. Le hace daño a la República y eso es bien importante que las personas que nos están viendo tomen nota de este peligro, porque es el picaporte del autoritarismo, pero además no habrá causas legales para defenderlos constitucionalmente, de las arbitrariedades que se den, incluso hacia las minorías legislativas o hacia los ciudadanos. Entonces no va a haber forma, y así me está viendo mi compañera Morena con esos ojos, no va a haber forma de que podamos defendernos, ni que ellos tampoco defenderse. ¿Por qué? Porque eliminan la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo. Que alguien me explique, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ir al pozo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Perdón, no soy catastrofista. Eso es lo que se va a discutir y a votar el día de mañana, compañeras y compañeros. En este caso, tú y los que nos están viendo. Arturo. Bueno, a mí me parece que hay que ser muy respetuosos de la gente que nos escucha, del auditorio que nos escucha, y sobre todo de las y de los mexicanos. Yo quisiera decir con toda claridad qué es lo que va a suceder, porque además es muy sencillo. Los textos constitucionales, afortunadamente, son sencillos. ¿Para qué? Porque son finalmente textos que tienen como consecuencia leyes secundarias. La modificación que estamos haciendo del artículo 107 tiene que ver con plasmar lo que ya establece el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. ¿Qué quiere decir? No proceden las suspensiones en contra de reformas constitucionales. Segundo tema, el artículo 107. ¿Qué dice la adición que estamos haciendo al 105, perdón? Dice que no proceden las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas constitucionales. Pero además déjame darte algunos datos importantes. Fíjate qué dato te voy a dar. No, en el pasado existen 2 mil acciones de inconstitucionalidad resueltas, aquí lo enseño, 2 mil históricas, en toda la historia. Y en todos los casos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que no proceden las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas constitucionales. No hay nada que esté cambiando. Esta narrativa de la oposición, del autoritarismo, de que vamos a modificar la Constitución, que le estamos haciendo un daño terrible al país, tiene que ver con una cosa muy específica. Cuando la derecha deja de ganar elecciones en el mundo, y además lo hemos visto en varios países, cuando pierde popularidad, cuando el pueblo ya no los respalda, tienden a enquistarse en los poderes judiciales. ¿Para qué? Para obtener privilegios, para obtener beneficios, y para de alguna forma tratar de equilibrar lo que han perdido. Hoy, la verdad es que la oposición, y me refiero específicamente al PRIAN, porque son uno mismo, ya lo sabemos, pues la gente los ha mandado al basurero de la historia. Y lo digo con mucho respeto. ¿Qué es el basurero de la historia? Para mí, el lugar en donde han dejado de escribir la historia de México. Juliana, ¿alguna réplica? No, una no, muchas. A mí me parece que la trascendencia que tiene esto es realmente superlativa. Él lo quiere minimizar y quiere hablar de cosas que se han dicho a lo largo de la historia en la Corte, pero por supuesto que lo que hoy se va a votar, o lo que se votará mañana, que ya se votó en el Senado, pues tiene una relevancia enorme. O sea, cambia el cómo se ven las cosas en materia constitucional en nuestro país. Destruye el control constitucional en nuestro país. Así, con esa palabra, lo destruye. Y mira, yo nada más quiero decirte, Juan Pablo, ¿por qué lo hicieron? Porque vieron que sí podían proceder actos contra las reformas constitucionales. Más de 70 amparos. Las acciones de inconstitucionalidad estaban también planteadas controversias. Mira, es tan importante y lo quisieron hacer tan rápido, el 22 de octubre, yo tengo aquí los antecedentes del dictamen, el 22 lo presentaron, el 22 lo mandan a sesión, lo turnan, el 22, todo el 22 de octubre, el martes pasado, el mismo 22 lo mandan a puntos constitucionales, el mismo 22 citan para que el 23 sesione, y el 24 lo aprueban, y hoy, siete días después, ya lo aprobaron en la Cámara de Diputados para poder acabar con, por cierto, aquello que les permitió llegar a ellos. Porque si no hubiera habido una constitución como la que se tuviera, y no hubiera habido unos tribunales como los que todavía, hasta antes de que se ha consumado esta reforma, existen en nuestro país, ellos tampoco hubieran llegado. Se van a arrepentir. Se van a arrepentir de lo que están haciendo, porque al final van a pagar un precio. Lo vamos a pagar todos los mexicanos. No importa de qué partido seas, si te llames de izquierda, de centro y de derecha, de qué siglas partidas sean las que defiendas. Y por supuesto que tiene posibilidades la Corte de revisar en materia constitucional esto. Claro que lo tiene. Porque la Corte tiene, en todo lo que tiene que ver con asuntos constitucionales e internacionales, y que tienen que ver pro persona, derechos humanos, tiene una cosa que se llama la competencia de la competencia. Tienen ellos la posibilidad de decir si en eso son competencias. Y son argumentos de Saldívar, casualmente son argumentos de Saldívar, que hoy lo niegan, hoy ya no quieren ni hablar de él, porque bueno, ya no es ministro, ya no le sirve como le servía antes, y por supuesto pues lo tienen ahí en un tercer lugar, en una mesa, pues para tratar de enseñarle estas barbaridades. Es una auténtica locura. Es la supremacía dictatorial. Así es como hay que decirle a esto. A ver, yo quisiera hacer una explicación un poco más sencilla para que todo el auditorio entienda de qué estamos hablando y qué es lo que está haciendo Morena y aliados con esta reforma constitucional. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, porque como se les ocurren muchas cosas, y se les ocurren así de bote pronto y las sacan de manera fast track, un día se les va a ocurrir que van a atentar contra la propiedad privada. Entonces va a ser una modificación constitucional. Entonces toda la gente que con mucho esfuerzo compró su casita, tuvo un crédito de Infonavit, cualquier otro crédito bancario, que le costó 10, 15, 20 años hacerse de una pequeña propiedad o de una propiedad, pues resulta que no se van a poder defender, no van a tener ninguna, digamos, herramienta jurídica, que les permita decir, oye, aunque sea una reforma constitucional, estás afectándome, estás afectando mis derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ellos lo están haciendo de la manera que ya les explicaron aquí a los compañeros. Y quiero decir otra cosa que me parece muy importante, porque argumentan mucho el mandato que les ha dado la gente. Entonces dicen, no, bueno, es que ve todos los votos que tuvimos y ellos nos están diciendo que tenemos el derecho y el respaldo de hacerlo. Pero espérame, espérame, nada más voy a decir algunos datos. De 98 millones de votos posibles, Morena y Aliado solo recibieron 35 millones. Dos de cada tres ciudadanos no les dio su voto. O sea, que estamos hablando que hubo 41 millón de personas que no votaron. ¿No votaron? Sí. No votaron ni por nosotros, no votaron tampoco por Morena y sus aliados, ¿no? Y hubo 22 millones de personas que votaron por otros partidos distintos que no sea Morena y sus aliados. Entonces, ¿cómo están diciendo que les dan un mandato cuando dos de cada tres personas no votó por ellos? Para afectar a los 98. Para afectarnos a todos, inclusive a ellos. Yo coincido en esta parte, inclusive a ellos. Antes de ir con Marcela para iniciar una segunda ronda, breve, te han dado... No, pues me sorprende las maromas jurídicas que los compañeros dan en esta mesa, ¿no? Para mí es muy claro el artículo 135 de la Constitución que dice con toda claridad, con absoluta claridad, que las reformas constitucionales son únicamente facultad del poder reformador. El poder reformador son las mayorías calificadas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y la mitad más una de los congresos locales. Esto tiene una esencia democrática del constituyente. ¿Qué pensó el constituyente? ¿Por qué dijo tenemos que tener mayorías calificadas? ¿Por qué? Porque tenemos que tener el respaldo popular. Y esto tiene una vinculación directa con el 31 de Constitucional que dice que la soberanía nacional reside esencial originalmente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio del pueblo y que el pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de poder alterar o modificar su forma de gobierno. ¿Qué te están diciendo ellos? Porque se nos ocurre sacar una cuenta matemática de gente que no sabemos ni el sentido de su voto porque no se presentó a votar. No reconocemos al poder reformador. Fíjate, son legisladores. Legisladores que se están poniendo al servicio del poder judicial. No reconocen el poder que les otorgó el constituyente, el poder reformador que es soberano. Y sobre él no hay nada más importante. Sobre él no hay nada más importante. Y en esta lógica, han dicho muchas mentiras. Porque la acción de inconstitucionalidad no va a terminar. Se puede promover, claro, por minorías parlamentarias que no la llegan, no llegan al 33%. La puede promover el Ejecutivo Federal. La puede promover el INE, la puede promover la CMDR. La puede promover el INE y la vamos a ver Marcela de la República. Marcela, no tiene ninguna credibilidad. ¿Cómo decir por qué? Con todo respeto. No, no, no. A ver, si el día de mañana esta mayoría abusiva decide retomar, implementar la pena de muerte en la Constitución, lo puede hacer tranquilamente. Ese es el ejercicio abusivo. Ese es el ejercicio abusivo. Ese es el ejercicio abusivo. ¿Pero qué sería eso? Un abuso. Un abuso. Eso se llama una inconvencionalidad. No, no, no. A ver. Estamos un... A ver, no, 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 no. A ver, no, no, no. ¿Quieres hacer el derecho constitucional? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Esto viola absolutamente el principio de control constitucional, ya lo dijo Julien. Viola, ataca el Estado de Derecho, debilita a todas las instituciones de nuestro país. Y te voy a decir una cosa, aunque te estés riendo cínicamente, te estás burlando de la gente. No, 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 de la gente. Porque no tienes idea. De ustedes, no, 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 de ustedes, por favor. Porque no tienes idea, no tienes idea que hacer ese ejercicio abusivo, legislativo, de una mayoría, que para eso los puso la gente, ustedes lo presumen, lo gritan, no los puso la gente para eso. No los puso para hacer, para inhabilitar a la corte. Y usted dice que sí, usted dice, ¿para qué nos puso? Usted determina, ¿para qué nos puso la gente? Para que sean responsables. ¿Usted lo dice? A ver, para que sean responsables, diputado. Para que sean responsables. Para que no maten al Poder Judicial que lo hicieron. Yo lo que creo es que hay, desde luego, una votación que es alrededor del 54%, que tramposamente con el INE y el Tribunal Electoral lograron elevarla a una proporción que hoy les permite aducir, tengo el poder reformador. Pero bueno, ahora sí, como haya sido, eso es lo que hoy tienen para números. Injustamente, pero así lo tienen. Pero lo que no pueden hacer es lo que les dé la gana. Así es. Porque esto que decía Pati, pues mañana la propiedad privada puede ser la pena de muerte. Puede ser cualquier otra cosa. Y por supuesto que cuando las normas se ven, se perciben contrarias a la progresividad que debe haber en el respeto de los derechos humanos, puede la corte intervenir. Y les leo dos renglones. Tres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí es competente para conocer de la acción de inconstitucionalidad, ya que tiene el deber de ejercer el control de constitucionalidad y convencional de las normas internas que violen derechos humanos de contenido. ¿Saben quién dijo eso? Andrés Manuel López Obrador. En el 2016, ahora ya se están retractando ellos. Pero antes tenía razón porque la estaba peleando el otro lado. Hoy como tienen el poder indebidamente, pues entonces creen que tienen el poder reformador y que pueden avasallar a cualquiera. Y no, no lo pueden hacer. Lo pueden materialmente lograr una votación. Pero si vamos al espíritu de la Constitución, a lo que se tiene que defender y los derechos pro persona, no tienen ningún derecho ni ninguna facultad para hacerlo. Y por supuesto que hay un control constitucional que puede ejercerse para que no atropellen a los ciudadanos, estos señores, como lo vienen haciendo, traen una diarrea legislativa en materia constitucional que es realmente de asustar a cualquier parte del mundo. Porque miren, la celeridad con la que la están haciendo, miren, cuando ya la estaban defendiendo en la Cámara de Diputados, no sabían de qué tamaño era. No sabían si la letra era negra, era azul, si estaba subrayada o no. Y la estaban defendiendo de manera irresponsable. Sí, porque no conocían el texto, es más, la firmaron cuatro señores, dos senadores, el presidente del Senado, Noroña, el coordinador, Adán Augusto, el coordinador de los senadores de Morena acá en Cámara de Diputados, Monreal, y el presidente Sergio Gutiérrez. Nadie más, nadie más la conocía, tal vez ni ellos. Tal vez ni ellos. Y resulta que a partir de ahí, todos la arropan, todos la defienden, todos salen a decir lo que les mandaron a decir. Porque hay un autoritarismo exacerbado, aunque lo nieven y aunque no les guste, que lo que no quieren es que nada se interponga en la santa voluntad de la presidencia de la República. Vamos con Patricia. Y ese no es este país, y ese no es el país que a ellos les dio la oportunidad de lograr el triunfo. Patricia, por favor. Ellos están modificando la Constitución, evidentemente, primero, para tener jueces a modo o jueces que obedezcan a la 4T. Es el principio de todo esto. Pero como si era impugnable lo que estaban haciendo, entonces deciden hacer esta modificación constitucional. Y tengo que decirlo, la juez Nancy Juárez, jueza del juzgado 19º del distrito en Maracruz, con 28 años de carrera judicial, ¿no? Toma una determinación, o sea, donde ejerce su función como guardiana de la Constitución, ¿y quién la reprende? La reprende la presidenta de la República en una mañanera. Cuando hay días. No, evidentemente, ¿no? Imagínate el poder que representa la institución presidencial como para que en una mañanera, la investidura exactamente, en una mañanera, diga... Y la amenazan de denuncia. No, claro que la amenazaron, claro que la amenazaron. Entonces, si ellos no se hubieran, hubieran estado completamente seguros de que su reforma constitucional para desmantelar el poder judicial iba a proceder, no estaríamos ahorita aquí. Y algo que me preocupa mucho, pues es la reforma, así como calladita, que lo hacen en el segundo transitorio, de que ahora también las leyes y son la retroactividad de la ley, no, ahora la ley sí es retroactiva. Entonces, todo lo que estaba en las tuberías que les podía afectar, pues lo desaparecen de un plumazo. Estamos en la recta final de esta conversación. Antes de ir con un comentario final de cada uno, por alusiones, estás tres a uno, por alusiones, dos minutitos. Arturo, antes de ir a la conclusión. Primero, el proselitismo que hizo la jueza Nancy Juárez es una acción ilegal, y lo voy a comentar por qué. Cuando alguien otorga una suspensión provisional, no puede hacer un posicionamiento de cuál va a ser la suspensión definitiva. Si lo hiciera, está inclinando la balanza antes de haber procesado el juicio determinado. La acción de Nancy Juárez, de haber salido a los medios de comunicación, de haber dado una postura anticipada a una suspensión definitiva, si existiera esa posibilidad, es una ilegalidad. Es decir, ya está anticipando el sentido de la votación. El segundo tema que me parece importante es el mismo proselitismo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Me parece importante decir que en 2021 la revista Nexus todavía ni estaba en la mesa este debate. Hizo una semaforización de qué pensaban los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia respecto a la procedencia de las acciones de constitucionalidad en las reformas constitucionales. Y curiosamente, fíjense, estaban completamente en contra Norma Piña, estaba en contra José Fernando Franco, Alberto Pérez Dayán, Javier Láenz, Jorge Mario Prado. Yo aquí lo digo bien sencillo, bien sencillo. Y con esto verdaderamente lo que pretendo es que la gente no se deje llevar por las mentiras de ellos. No existe en la historia de nuestro país una sola sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en donde se haya declarado la procedencia de la acción de constitucionalidad en contra de una reforma constitucional. Ahí está la mentira, ahí está la narrativa falsa. Yo no sé quién los asesora. Una sugerencia. Se están equivocando. No, no, no estamos equivocando. La mentira se está equivocando el gobierno y está proponiendo... Vamos con las conclusiones. Un minutito, Julen, por favor. Te escuchamos. Yo lo que creo que hay que poner en la mesa es la verdad y no venir a tratar con palabras y con pancartitas porque, bueno, de engañar a la gente. Lo que están haciendo es... No es lo que digan las pancartas, es que al final de cuentas no vale lo que diga una pancarta cuando la pancarta miente, cuando la pancarta trae... Hoy nunca había tenido la posibilidad de poder tener frente a sí, me refiero a los ministros a los que se hizo alusión, una reforma de esta envergadura donde pusieran en riesgo al país. Lo que está en la mesa es el acabar prácticamente con la corte. De eso estamos hablando, porque ya no habrá la posibilidad, como ya se dijo aquí, pueden mañana, por ejemplo, Rubén Rocha Moya está acusado de cuantas cosas y dicen ya no va a haber elecciones en Sinaloa, ya vamos a nombrar desde aquí y lo ponen en la Constitución. Nadie lo puede impedir a partir de esta reforma. Y eso, por supuesto, que es absolutamente absurdo. Y ese es el país al que nos quieren llevar por cumplir los caprichos. Bueno, esta reforma viola tratados de derecho internacional. A mí me preocupa muchísimo la inversión extranjera directa, el JEP, la verdad, la verdad. Porque elimina también la posibilidad de la inconformidad. Entonces, si nosotros estamos buscando, por un lado, atraer con la relocalización capitales extranjeros que ayuden y que generen riqueza y trabajo para nuestra gente aquí en México, este tipo de reformas ataca a la inversión extranjera directa. Y no me digas que no, pero sí es porque no genera certeza jurídica. Porque es contrario a la progresividad. Es verse en un espejo retrovisor. Y esto nos pone en peligro desde el punto de vista económico. Y yo creo que esto todavía es tiempo de que se puedan echar para atrás. Entonces, perdóname, pero esta es porque se van a arrepentir después ustedes mismos. No se van a poder defender de lo que ustedes, este monstruo que ustedes crearon. Patricia, un minutito. A ver, rápidamente, yo coincido, la política es cíclica. Y aunque todos seremos víctimas, ustedes también serán víctimas de lo que hoy están aprobando. O sea, eso es una máxima que así es y así será. Y quiero leer porque hoy, Juan Pablo, se aprobó el comité que va a seleccionar quienes pueden y no participar en esta elección. El comité elector. Ajá. El comité elector. Para efectos prácticos. Pero, pero, exactamente, ¿no? Y voy a leer textual una frase. Era preciso que nos pusiéramos de acuerdo con los perfiles que fueran de muy alto nivel, que fueran gente muy prestigiada con, con, o sea, con, no, a ver, perdón. Que fuera gente muy prestigiada en el área de derecho de tal forma que el mensaje fuera muy poderoso a la ciudadanía. Esto lo dijo el senador Noron. Y la lista, ya la mencionamos hace ratito. La lista, que ya la mencionaron, pues nada más quiero decir que todos ellos están, primero, pues no tienen los años de experiencia, no es gente reconocida y todos están ligados a Morena. En especial, y quiero mencionar a esta. Cerramos. A esta rápidamente. A esta persona, ajá, que se llama Andrés Norberto García Rapper Favila. Fue el representante de Morena en el estado de Tamaulipas 2024. Arturo Ávila, un minutito. La incongruencia de la oposición. Fíjate, yo participo en la Junta de Coordinación Política. Y en la Junta de Coordinación Política, en dos sesiones, como miembro de la mesa directiva de Morena, en dos sesiones particularmente les ofrecimos a los grupos parlamentarios que hicieran propuestas. No quisieron hacer propuestas. La hicimos en la sesión antepasada, la hicimos en la pasada y finalmente se agotaron los tiempos constitucionales. Y esta es la doble moral, esta es la hipocresía. Esta es la hipocresía. Si les hubiera permitido hacer una propuesta, no tienen, no tienen forma de criticarlos. No, 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 no. Gracias, saludos a todos. Todos los martes, la mesa de los diputados. Pausa.